El Partido Popular ha comenzado prácticamente solo la andadura para conseguir que el Real Decreto Ley de Desahucios vaya a trámite para convertirlo en ley. Y es que después de que los socialistas votaran ayer en contra, no ha impedido al PP a que siga adelante para atajar esta lacra social. Desde el Partido Popular se pensó que no era lo lógico estar esperando a que el Partido Socialista decidiera ver qué era lo que quería o qué era lo que no quería hacer, o qué era de aquello de lo que podía rentabilizarse políticamente mejor y por tanto se actuó. Se actuó en un momento de dificultad como en el que en este momento vivimos y se actuó desde luego para paliar la situación que había. En aquel momento dije que la intención del Partido Popular era lógicamente llevarlo y tramitarlo como ley y llevarlo al Congreso. Aquello era una medida de urgencia pero se tramitaría en el Congreso. Una demanda cuya intención de llevarla al Congreso para convertirla en ley es de extrema urgencia para el PP. Después de dos semanas de reuniones con los socialistas no se ha llegado a un acuerdo y prueba de ello es el voto en contra del PSOE emitido ayer. La intención de los populares es conocer el origen de esta votación negativa e insta al PSOE a que no haga política de las desgracias ajenas.